Dos temas que compartir con ustedes en este capítulo de Impolíticamente Correcto. Tenemos que hablar del autoproclamado hombre más peligroso de nuestra política, Enrique Figueroa, porque señores, al hombre lo hicieron devolver después de que había anunciado con bombos y platillos que este fin de semana iba a pisar suelo dominicano. Y no se nos puede quedar, y también amerita su análisis de rigor, la sentencia que le ha hecho el doctor Guido Gómez Mazara a Gonzalo Castillo y de Ñapa al final de los créditos. Una pregunta que muchos de ustedes quieren escucharle la respuesta. Enrique Figueroa subió días atrás en sus redes sociales el boleto, el pasaje que certificaba que tenía programado pisar suelo dominicano. Pero luego de eso, sus redes sociales volvieron a desaparecer y volvió entonces ya hace un par de días con otra cuenta o la misma cuenta, pero comenzando desde cero y de inmediato tiene ya unos ocho mil seguidores. Pero la información que tenemos que compartir antes de pasar al análisis de algo muy extraño que está pasando con ese señor es que al hombre lo hicieron devolver. En verdad, él tenía la resolución de viajar a República Dominicana. Eso no es cuento, pero no sabemos cómo le llegó la información de que aquí lo estaban esperando y no para recibirlo con los brazos abiertos, no para desearle que tenga una buena estadía en nuestro país, porque el hombre tocó una tecla muy sensible, cierta o no, que para ser honesto, yo no creo que ese caso en el cual él vinculó a Eduardo Estrella, a Nelson Arroyo y a otros funcionarios del gobierno sea real. Me parece en verdad un tremendismo, porque si eso hubiese sido veraz, oigan señores, si eso que él planteó ahí de Eduardo Estrella, a Nelson Arroyo y otros funcionarios hubiese sido real, hace rato que hubiese explotado. El panorama tan sombrio que él planteó en esa denuncia era tan grave que era a su vez imposible de ser ocultado por tanto tiempo. Y ese mismo Nelson Arroyo y Eduardo Estrella, no sé si decir que acorralaron al presidente, pero le hicieron llegar su mensaje, mire, este hombre dice que viene a República Dominicana. Lo que él ha hecho con usted y con nosotros es una soberana falta de respeto. Recuerden que de manera explícita, aunque ese video ya no está, Enrique Figueroa en varias ocasiones hizo alusión directa a cortar la cabeza del mandatario. Y lo poco que sabemos de derecho, el de nuestro país, nos dice que ese tipo de amenazas hacia la figura de un presidente pueden ser castigadas por la ley, lo cual significa que había razones legales para detener a Enrique Figueroa inmediatamente pisar el suelo de República Dominicana. Al hombre lo hicieron devolver y yo voy más lejos. Y ya aquí entramos en el terreno del análisis y las conjeturas luego de dar las informaciones. La información es que al hombre le dijeron no vengas porque si vienes vas a tener serios problemas. Y lo segundo es que Nelson Arroyo y Eduardo Estrella le habrían comunicado al presidente Luis Abinader su disgusto en torno al caso que Enrique Figueroa denunció, entre comillas. Pero lo que yo voy a analizar ahora es un post que publicó Enrique Figueroa, pero lo voy a hacer a la inversa. En esta ocasión me voy directo al grano antes de. Miren, una de dos. ¿O Enrique Figueroa echó para atrás, reculó en sus amenazas contra el presidente o le han usurpado su identidad? Porque el último post que publicó este señor, o al menos el último hasta el momento en el cual se grabó este análisis, en donde él alerta de que en República Dominicana hay muchos sectores militares que están haciendo resistencia hacia el gobierno, por lo que anunció el presidente, de que iba a desintegrar el M2, el J2, el lo que sea 2, en fin, para hacer un único organismo de inteligencia, en donde su director iba a despachar de manera horizontal con el presidente. Eso es evidente que afecta a los intereses de todos esos grupos de inteligencia. Y él dice que esos grupos a su vez estaban dispuestos a crear un clima de inestabilidad en el país. Pero de la manera que él dibuja eso, está poniendo a Luis Abinader como víctima y héroe al mismo tiempo. Y está colocando como malos de la película, como los villanos a estos grupos militares. Entonces, en esa narrativa, se podría decir que es la primera vez que él dice algo positivo del presidente. Y qué casualidad que esa afirmación viene después de lo que está ocurriendo con la Operación Falcón. Y digo esto porque otros sectores, no yo, no yo, eh. Otros sectores han vinculado la figura de Enrique Figueroa a entornos oscuros. Yo no sé si eso es cierto, pero las conjeturas están ahí. En verdad, no voy a ser yo quien va a decir eso explícitamente, porque reitero, no tengo pruebas de eso. Pero lo que sí me parece es mucha casualidad que el hombre recule. Y lo segundo es que, bueno, pero podría ser que le usurparon la identidad. Porque es que ese post no tiene razón de ser dentro de la lógica de un hombre que ha amenazado con tumbar al gobierno. Mucha gente se lo ha tomado a chiste. Otros, digamos que han hecho mofa del personaje en cuestión. Pero a nosotros no nos da por subestimar absolutamente a nadie. Guardando las distancias, lo mismo ocurrió con Donald Trump. Pero si nos vamos más lejos, lo mismo ocurrió en su momento con Adolf Hitler, que era un hazme reír de la política alemana. Y miren ustedes en qué terminó eso. Ahora, si ustedes saben quién hizo que Enrique Figueroa echara para atrás, el mensaje que le enviaron, o sea, quién fue la persona que hizo que este señor sintiera que el miedo le está tocando las puertas. Les voy a dar una pista. Es un personaje que fue tendencia recientemente junto a otro exgeneral. Y que mucha gente en esta sociedad pidió que fuese director de la Policía Nacional. Señores, ahí lo dejo. A mí siempre me han dicho una frase que nunca olvido. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Pero hay otra frase también que dice que perro que ladra no muerde. ¿Le podríamos colocar acaso esos sombreros a el autoproclamado hombre más peligroso de la política dominicana? Aquel que dijo con bombos y platillos que este fin de semana pasado tocarían sus pies suelo dominicano. www.automobilesrd.com La forma más fácil de dar con el vehículo que quieres al precio que te conviene. Lo resuelves fácil porque está a un clic de distancia. Puedes entrar inmediatamente. Culmina este capítulo. www.automobilesrd.com Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque cada vez que entras a uno de sus establecimientos encuentras que los medicamentos tienen un 20% de descuento. Una noticia saludable para ti y para tu bolsillo. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Si vas de entrada o de salida a República Dominicana, si te vas a perder en un circuito hotelero por asuntos de placer, anota esta sugerencia. Viaja Tours, sí, viaja Tours porque nadie consigue un ticket aéreo o una estadía a un precio más económico o competitivo que Viaja Tours. Y si vas referido por Impolíticamente Correcto, tienes un descuento adicional. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. El doctor Gómez Mazara tuvo una participación esta mañana en El Mañanero. Sabemos que en la política dominicana hay mucha gente que se dedica a hacer declaraciones tremendistas, hay mucha gente que es puro bla bla bla, pero cuando recordamos que en efecto quien puso en la palestra el tema del general Adán Cáceres, quien puso también ante la opinión pública el tema de Andy Daguarre, a quien le revirtió un fallo de un juez. Usted se da cuenta de que lo último que se puede hacer es tomar a la ligera lo que diga Guido Gómez Mazara. Pues el hombre ahora ha dicho que tiene un asunto pendiente, o un asunto más bien con José Ramón Peralta. Y yo sé que eso no fue música para los oídos del otrora ministro de la presidencia. También hombre hasta hace poco muy poderoso en este país, al cual con el cambio de gobierno le cortaron el agua y la luz. Pero me preocupa más, y cuando digo me preocupa no me refiero a que me preocupe por él, sino el tema en sí, Gonzalo Castillo. Señores, ayer se dio una reunión en el Ministerio de Obras Públicas donde la procuradora Miriam Germán, además de Jenny Bernice y Wilson Camacho, estuvieron allí. Pero paralelo a eso, y esta es una información extraoficial, no confirmada, pero pasó. Paralelo a eso, se dio una especie de periplo por las instalaciones de las empresas de Gonzalo Castillo en los Prados. No llegó aquel líquido escarlata al río, decir, porque ellos no entraron. Pero las unidades de la procuraduría dieron varias vueltas por las oficinas en los Prados de Gonzalo Castillo. No se desmontaron, no entraron por lo tanto, si no se desmontaron no entraron, pero eso pasó. En lo particular me daría por pensar que aquello fue una especie de escarmiento psicológico contra Gonzalo Castillo, que ha demostrado ser una persona que se quiebra fácilmente. Y digo que se quiebra fácilmente porque esos problemas de dislexia que él exhibía frente a un micrófono se daban porque él sentía que lo estaban observando y que la gente esperaba que él dijese algo inteligente. No es que fuera un pen con verdad. Lo cierto es que frente a las cámaras, la lengua de ese señor, bueno, entre lengua y cabeza se vuelve un ocho. Eso quedó evidenciado ante todos nosotros. Pero unidades de la procuraduría se dieron su paseíto en el entorno de las oficinas de Gonzalo Castillo. Miren eso. Me parece un juego fino y macabro. Y ahora, luego de esa maratónica reunión de más de cuatro horas de Miriam Germán y los gemelos fantásticos, luego de ese paseíto que se dan por las instalaciones de las empresas de Gonzalo Castillo en los Prados, ahora Gómez Mazara confirma que lo de Gonzalo Pendiente está como cuando dicen noticia en proceso. Miren, la verdad es que yo sigo apostando a que Gonzalo Castillo es un elemento, es un elemento apetecible para el PRM como candidato presidencial, porque lo ven como una variable endeble. Pero también les digo lo siguiente y recuérdenlo hoy. Si cae Gonzalo Castillo, olvídense de Danilo Medina. Oigan lo que estoy diciendo. Y me estoy arriesgando a cometer un gran error en el pronóstico, pero los analistas tienen que tener las gónadas y el material colgante para jugárselas. Si cae Gonzalo Castillo, olvidémonos de Danilo Medina, porque Gonzalo será el precio a pagar ante la sociedad para mantener una jugada más arriesgada. Rehabilitar a Danilo Medina para que sea este el candidato del PLD. Porque lo que no dije en el análisis anterior, cuando revelé que Luis Abinader era proclive a entrarle a ese pacto y que de hecho ya estaba confirmado por ellos dos, amén de que el PRM haya una parte del partido que no esté de acuerdo con eso, pero que Luis Abinader necesita su dinero y tiene que pasar sí o sí esa reforma fiscal en el Congreso. Pero oigan bien lo que le estoy diciendo hoy. Si cae Gonzalo Castillo, ese es el precio a pagar para que entre en vigencia ese pacto. Al pan y al circo le damos a Gonzalo Castillo y tu manito eres el candidato de ese partido en el 24, porque además eso garantiza también señores que el voto grande de la oposición se va a mantener dividido. Me refiero de manera palpable al PLD de un lado y a la fuerza del pueblo del otro. Pero llevar a Danilo Medina como candidato en el 24 es una apuesta segura a que ese gran voto se va a mantener dividido porque Luis Abinader sabe perfectamente que Danilo Medina nunca en la vida va a pactar o entenderse con Leonel o al menos eso es lo que él espera. Así que estemos atentos a la variable Gonzalo Castillo porque si cae nos confirma lo que ya nosotros hemos venido planteando hace ya unos cuantos días. ¿Qué va a pasar al final del día con Gonzalo Castillo? Señores, creo que la incertidumbre pesa tanto que el mismo Penco desearía saber si se queda fuera o si va preso. Gracias por ver el video.